El código penal protege a los perros frente al maltrato y tipifica como delito las conductas abusivas contra los animales domésticos, entre ellos el perro. Quienes abusen de un canon pueden ser castigados entre tres meses y un año de cárcel, dice la norma, sin embargo en realidad esta no se cumple, como la mayoría de leyes. Así lo considera Raúl Tría, presidente de la asociación Misión Rescate Animal, asociación sin fines de lucro que viene realizando actividades para brindar ayuda a perros abandonados, buscándoles un nuevo hogar. Para poder realizar esto a otro nivel. Desafortunadamente hay otros puntos más importantes y yo entiendo que hay prioridad para otras cosas, pero sin embargo tenemos el apoyo de algunas autoridades. Misión Rescate Animal ofrece canes en adopción. Si usted desea contactarse con ellos puede hacerlo vía Facebook.